jajajaja Mami chito hasta F hoy cómo ven Qué pasa con Dorano! Tengo que piloto los melones que dice yo de pelota a ver que el bello bajo al quilla me agarran pal Gwe Cuéntame cuánto me va a vincular ahí ¿No te lo pedís por acá, tú? ¿No te lo pedís por acá, tú? ¿No te lo pedís por acá, tú? ¿Era esta? Seguro. ¿A eso te lo pedís tú, tío? Ya, le pegó dentro de la faca. ¿Y cómo se supone que Pelarco...? Si ganamos, clasificamos. Y tendríamos que ir a algún peo después. Yo pensé que Pelarco jugaba con Nariqa hoy día. No, jugamos el primer día con Nariqa. Mira, 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 mira. Chate, ¿no? Chate. Chate, ¿no? Chate. Me gané. ¡Cuáles se van a ganar de la cancha! El perro, mira. Pésate el perro paguan y no va a tan... ¡Ah, qué rico! ¡Adiós! No iba a perderla ya la que te va a decir, ¿no? Se le salió el pez que lleva adentro. Uy, es muy bueno para tocar la pelota. Lo chalcó con el corazón. Miri, curó la falta. No, no puede curar esa pelota. Oye, Víctor y esto de hacer de sede del arco, ¿lo salieron seleccionados o lo pidieron? Un cacho. ¿Es el bol que viene? Sí. Un cachito que lo pague. Pero un cachito que sirve, ¿sí? Un cacho. Un cachito. El borazo. Este es otro participante. Este es otro participante. Se ve genial. ¿Usted se va? ¿Qué tal el borazo? Un cachito. ¿La 0 todavía? ¿Cero qué? ¿Pueden venir conmigo con la pelina? ¿Cuál era? ¿Cuál era? Un cachito. Está confirmado. ¿Cuál era el borazo? ¿Cuál era el borazo? Me dan tiros libres. Ahí se va. ¿Listo? Los demás focos no prenden. ¿Qué hace 6? ¿Cuál es foco? Los focos que prenden. Son 6. Hay 4 prendidos, nada más. Ya. Hay poco ahí. Está bien. ¿No vemos el tiro? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!